Este apacible rincón del Parque Grande José Antonio de la Bordeta se ha convertido en el hogar de una especie invasora, un cangrejo a mi gusto feo. ¿Cuál es? Sí, es el cangrejo rojo americano, una especie invasora que alguien ha aportado en determinada cantidad hace unos 15 días en este pequeño estanque o agua confinada de aquí del Parque de la Bordeta. ¿Y eso no es legal? No, no solo no es legal, sino que es un despropósito evidentemente de esta especie. Hay que recordar que esta especie, el cangrejo rojo americano, fue la causante de casi la extinción del cangrejo común en Aragón. ¿Y vuestro objetivo es, con esta carne, sacar cuantos más de aquí mejor? Es cebarlos con esta carne, que es carne de cualquier víscera de animal, lo utilizamos como un cebo barato que sabemos que tiene gran apetencia para el cangrejo. ¿Esto concretamente es pulmón y esófago de...? De caballo, nos lo facilita el Mercasaragoza porque es una carne que utilizamos para un muladar de paraguay 3 que tenemos en un monte municipal. ¿Y al cangrejo esto le gusta también? Le encanta, le encanta. Y por aquí está Valero preparado con una cuerdecilla. ¿Qué puede pasar aquí? Pues vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me tengo que asustar? ¿Me tengo que apartar o no? ¡Ay, qué cosa! ¡Fea, por favor! Perdón, pero es que son realmente horribles, ¿eh? ¿Y la carne iba allí dentro? No. Sí, sí, la carne. Esto es la carne. Ah, vale. Lo que pasa es que empieza a descomponerse cuando lleva mucho rato en el agua y hay que cambiarla. Claro. Y ahí es donde se quedan enganchados, pero vamos, esto es una pasada lo que hay en este estanque, es una pasada. Más todavía, pero ¿cuántas trampas habéis puesto? Hoy tenemos seis o siete. Hay algunos bien grandes, ¿eh? Sí. Pero, uy, como se enganchan. Ah, las tenazas. ¿Y esto se come? Sí, 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 sí. Hay gente que lo cocina bien, siempre ahí dicen que no porque llevan más tarquín que antaño cuando se comía el cangrejo común, pero sí que es cierto que hay gente que dice que lo cocina bien, con salsa muy bien y, bueno, y le gusta. Voy a dejar de comer cangrejos. Procanbarus clarquis, el típico cangrejo rojo americano. Rojo americano. ¿Y esta especie por qué se caracteriza? ¿Tiene unas buenas pinzas? ¿Esto hace daño? Pues sí, en este tamaño de pinza si te coge hasta que no te hace sangre no te suelta. ¿Y este bicho de qué se alimenta ahí dentro? Pues de todo que coge, pero lo que más le gusta es la carne. ¿Y cómo este cangrejo afecta negativamente, digamos, al común nuestro de río de toda la vida? Pues parece ser que este está acostumbrado a una bacteria que la lleva él y el cangrejo autóctono no está acostumbrado a esas bacterias, por lo cual se los carga. ¿Aquí cuántos puede haber, Fran? ¿De kilos? Aquí ahora para que haya cinco kilos de cualquier manera. O sea, esto ya sería la mitad de lo que echaron el otro día. Sí, sí, evidentemente ya había. Y a través de la entrada de agua, de la acequia, pueden ir pasando. El objetivo es sensibilizar un poquito a la gente y, desde luego, cuantos más se extraigan mejor. Sabemos que erradicarlos no se podrá porque seguirán entrando. Pero bueno, siempre es un sitio bueno y muy accesible para reducir un poquito esta especie invasora. De todos modos, Fran, dentro del estanque tienen su zona favorita, que es esta. Sí, aquí es por donde más hay, por lo que es el agua que entra de la acequia, entonces está más oxigenada y hace que todos los que ponemos aquí se llenen rápidamente. Que no son tontos, vaya. No son nada tontos. Así les va, que están conquistando el mundo. Ponle el dedo ahí. ¿Ha dicho usted que hermosos? Sí, sí. Si no hay cosa más fea en el mundo. Ay, pero son buenísimos. El otro día hablamos, ¿habemos cangrejos y tal? Que hace tiempo que no hemos comido. Muy ricos quedan con tomate y jamón. Oye, Alberto, que se te los rifan los cangrejos, ¿eh? Sí, 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 pero ya hablan que lo hacen con salsa. Es que esa salsa tan buena que ellas preparan, solo esa salsa sería ya muy buena, seguro. Por lo tanto, quiero decir, al final el cangrejo lo que se aprovecha es solo la cola, la parte de la cola. Al final el pescador que viene a pescarlo luego se los lleva a casa para comer también. Claro, naturalmente, naturalmente. Pero que el año pasó sí. Llevaba bolsas. ¿Dónde? Aquí. Ahí se ponían ahí. ¿Yo los ha visto usted? Ahí donde lo más hondo se ponía con dos críos, con una caña y nada, le ponía algo de cebo. Bueno, los cogían casi seguido. Madre mía, qué cacharros. Vas a hacer una cangreja, ¿eh? Oye, que al final hemos mercado, ¿eh? Bueno, pues buen provecho, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias.